Vamos a interpretar una melodía del maestro Margarito Guzmán la letra de don Carlos Servibar de Huentepequeano los dos que es una canción muy querida ya en el libro Margarito Guzmán Un romántico idilio mi vida vivía soñando ilusiones era todo armonía dichas y placeres sin llantos ni pesares pero el amargo se lo va a perturbar mi divino sueño y con su desfario me echó sufrir, sufrir, llorando ya celosa, celosa ya no me hagas más sollozar celosa, celosa ya no me hagas más padecer haz que ya la paz vuelva a ti mi piel para que seas feliz mi amor contigo otra vez celosa, celosa ya no me hagas más sollozar celosa, celosa ya no me hagas más padecer haz que ya la paz vuelva a ti mi piel para que seas feliz mi amor contigo otra vez vuelve ese engaño y los insabores se sumaron volvieron a sonreír y nuestras almas enamoradas y muy juntitos ha sido el anhelo que yo soñé y para siempre y para siempre te tendré dentro de mi corazón celosa, celosa mía soy de ti ven a mí un romántico idilio mi vida vivía soñando ilusiones era todo armonía dichas y placeres sin mentos ni pesares pero el amargo celo vino a perturbar mi divino ensueño y con su desvario me echó sufrir, sufrir y llorar 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 Gracias.